Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Librosfera, los libros son un pretexto ¡Son el pretexto! Dice Vidal Sánchez Y si la democracia muere, puede decirse que la revolución ha fracasado ¿No te parece, Nacho? ¡Claro, Vidal! Y dice Vidal Sánchez Y nuestro trabajo de 20 años se va al diablo Y al diablo también se van todas nuestras esperanzas Nuestras ambiciones, nuestras ilusiones ¿No te parece, Nacho? ¡Claro, Vidal! ¡Claro! El atentado de Jorge Ibarbuengoyt Este fragmentito Nuestro querido Jorge Ibarbuengoyt Que se murió el año que yo nací, fíjense, en 1983 Yo nací el 21 de octubre Y él se murió ahí en noviembre En un avionazo Viajaba de Madrid, no se recuerdo si venía a México O iba a Argentina, no recuerdo Pero se murió en el viaje Ahora sí que se murió en el viaje Soy Caliche Caroma, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en otro programa más de libros Ver a los libros son el pretexto Por el sistema michocano de radio y televisión No es el canal 13 No es el canal 2 de las estrellas No es el canal 5 con HGC y el tío Gamboín No es cositas, no No es, por supuesto, Neftalí Coria Aunque le mandamos un saludo, un fuerte abrazo A nuestro amigo Neftalí Coria A Leopoldo González A Raúl Casamadrid A Ernesto Hernández Doblas A Miguel Carmona, a Alba Rodríguez A José Luis Rodríguez A Gaspar Aguilera En paz descanse A todos Y un montón de escritores y escritoras más que me faltan Con todos ellos Con el espíritu y el poder de la literatura Yo los invoco Oh Pegaso, dame tu fuerza En otro programa más de librósfera Los libros son el pretexto En un programa en donde va a encontrar de todo Menos libros, menos literatura Pero si muchas cosas más Porque bueno, los libros son el pretexto Y hoy tenemos un programa Muy, muy, muy especial Para chicos, chiquitos, chiquititos Pulgarcitos, microscópicos Puntitos Y ella, ella se llama Elba Rodríguez Una querida amiga Además fuimos vecinos ahí en la colonia Prados Mueres Y ella por ahí sigue Y yo me vine acá Al sur de la ciudad de Morelia Cerca de la gloriosa Pues gloriosa para algunos Universidad Michoacán de San Nicolás Y de algo En realidad ella solo vive de sus glorias Y no se confundan No esas glorias sabrosísimas que venden en los oxos Sino las glorias pasadas de la universidad Ni modo, así es esto Vamos a ver que pasa en este programa A donde nos llevan los camarógrafos A donde nos lleva el mulato del sonido Y a donde nos lleva nuestra imaginación Porque este es un programa para niños Niñotes, niñitos y niñetes Quédense por favor Soy Caliche Caroma Primo hermano de Raúl Velasco Que nació aquí en Uriangato Hola, ¿qué tal? Soy Elba Rodríguez Bueno, pues he dedicado ahorita ya cerca de 40 años A las niñas y a los niños Hago radio, prensa, televisión Obtuve Y esto me da mucha alegría Porque una vez que se reconoce El quehacer que se dirige a la niñez Es darle la importancia a quienes la merecen Más que nadie Porque van comenzando el camino Me dio el premio El diploma al mérito periodístico Cambio de Michoacán En 1996 Obtuve un premio en poesía infantil También dirigida a las infancias En el Centro Occidente Estuve con el circuito Centro Occidente En 2002 Tengo cinco grabaciones Grabo en la Ciudad de México Y estoy muy, muy contenta De lo que me tocó hacer en esta vida Que es dirigir mi quehacer A la infancia Las niñas y los niños Que todo lo merecen Estuve 27 años Con el Sistema Michoacán De radio y televisión Haciendo mi radio Mi programa de radio Y estuve con Quintana Roo Haciendo un programa de televisión Chan Shiipal Que significa niño pequeño Y el Chan es con el respeto Que merecen las niñas y los niños Entonces, bueno Pues, ¿qué les puedo decir? Me dedico en cuerpo y alma Completamente a las infancias Y estoy agradecida De que me haya tocado hacer esto Pues, ¿qué más les puedo decir? Que yo para poder escribir Para poder componer Ahorita estoy con la beca de músicos tradicionales Dirigido a las infancias Pues ya tenía antes dos discos El Guatsapichu Que significa niño pequeño En poré Y el de Guachito Guachito, Bola Suyana Graba conmigo En Guatsapichu El dueto Sacán De quien ya, pues, lamentablemente Se nos fue uno de los integrantes Queda el otro Y siguen haciendo también Todavía música con su hijo Y fue una beca De la Secretaría de Cultura Obtengo una beca de fonca Con la que hago Promoción a la lectura Con algo que se llama A viajar se ha dicho O sea, viajando con los libros Y viajando con la imaginación Porque Si tú lo recuerdas Cuando eras niño Cuando eras niña La imaginación está siempre presente Es la que nos permite Ir abriendo los ojos Descubriendo Y ojalá La gente adulta No perdiera esa capacidad Porque la vida es tan breve Pero tan breve Pues es lo que yo les podría decir Acerca de mí Esto es a viajar Si ha dicho Si te sientes sola O estás aburrido No hay niñas ni niños Con quienes jugar Cerca hay un amigo Que espera impaciente Para de la mano Llevarte a pasear Tu amigo es un libro Ábrelo cuanto antes A leer si ha dicho Vamos a viajar Viaja al universo Sube a las estrellas Baja a los océanos Pasea por el mar Cerca es este amigo Que espera impaciente Para de la mano Llevarte a pasear Mi amigo es un libro Lo abriré cuanto antes A leer si ha dicho Vamos a viajar A leer lo harás Lo conseguirás Y todo Lograrás Miren amigos Amigas Amigues Aquí tenemos Onda y Escritura en México Jóvenes de 20 a 33 Estudio Preliminal Compilación y Notas De Margo Granz Y ella tiene la culpa De que a todos estos Escritores que aparecen En esta antología Se les diga Los escritores de la onda Entre ellos quizá De los Pues el más El más conocido de ellos Es José Agustín No José Agustín Solórzano Que ese es nuestro José Agustín de aquí De Michoacán Aunque es de Guanajuato Pero pues ya está aquí Sino el otro José Agustín El de la literatura De la onda Pues no El de la panza Del Teposteco El de Final de la Laguna El de Se está haciendo tarde Bueno en fin El rock de la cárcel El que fue novio De Angélica María El que hizo tantos Guiones para cine Y con esta Digamos recomendación De corte Nos vamos al ítem Pero ya volvemos No se pierden El espacio sideral Librosfera 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 Amigos del sistema mexicano De radio y televisión Trenecito Chuchu Y Estamos aquí Con Elba Rodríguez Que además Ya la he entrevistado Para Para el artefacto Tuvimos ahí Saludos a mis amigas Del artefacto Que también pronto Lo vamos a tener por acá A Buendía Carmen Le hicimos una entrevista Ahí en tu casa En Pruebas Verdes Sí Así es Y ahora nos toca La entrevista en televisión Y me da mucho gusto Que estés por acá Elba Rodríguez Pues bueno No sé Ella se presentará Al rato Pero ya Una Una de las figuras Muy importantes En la cultura Michoacana Y nacional también La cultura nacional Con una larga carrera Ya Elba Y no Y no es este No es una afrenta Pero si es larga ¿No? Ya Mira En el 85 Fue cuando le di El vuelco a mi Que hacer Porque ella cantaba Pues yo desde Folclor Trova Canto nuevo Pero en 85 Fue cuando le dije Bueno Las niñas y los niños Es muy poco Lo que se hace Para ellas Y ellos Sí Ella tenía Yo tengo tres hijas Y un hijo Entonces Pues me daba cuenta Porque andaba siempre Buscando Que Que ofrecerles Y ella fue Que dije Bueno Pues vamos Para allá Y grabó En Pentagrama En Ediciones Pentagrama En la Ciudad de México Y bueno Pues se comienza A mover mi música Elba Rodríguez De una familia De artistas Tuvimos aquí A su hermano Justamente A José Luis Rodríguez Y Tienes Un trabajo En la CEP Trabajas En la Secretaría De Educación Pública Así es Y tienes Colaborando Con el Instituto Michoacán de Cultura También Con la Secretaría De Cultura Aunque menos ¿Verdad? Pero pues ¿Cuántos discos Has grabado? Mira Tengo cinco Cinco ya Pero tengo dos más Inéditos Y ahorita estoy componiendo Van a salir dos grabaciones Más con la Beca Nacional De Músicos Tradicionales Ah, te la Sí, la obtuve Qué padre Qué padre Esos justamente Ustedes son los que Tienen que darle Estos apoyos Y no a los amigos De los gobernadores Pero bueno Eso pasa a veces Elba Aparte En tus inicios Pues empezaste Con toda esta onda Del canto nuevo ¿No? Y ahorita vamos También Nos vas a dar una prueba Estás haciendo canto a capela Ahora abriste un canal Sí Un canal de TikTok TikTok Y bueno Ya el TikTok Creo que ahorita Ya no es de las nuevas Plataformas Porque hay otras ¿No? Pero pues está padre Incursionar ahí ¿No? Sí ¿Y cómo te ha ido? Bien, bien Apenas llevo tres Dos canciones subidas Y ya me empezaron a pedir Es que la idea es Mostrarle a la gente Que no necesitamos Otro instrumento Más que el de la voz Cuando queremos hacer algo ¿No? Entonces alguien me pidió Una canción de Fernando Delgadillo Y sí les digo Perdón Las que no me sepa Espérenme tantito Porque me las tengo Que aprender ¿No? Y ni siquiera recuerdo Cómo se llama la canción Pero sí me dijo Lluvia, mi hija Me dijo Pues es con la que se hizo famoso Le dije Ok, ok Ya Ya me acuerdo cuál es Fernando Delgadillo Yo la verdad es que Yo la verdad es que dejé De Trova De Trova Trovadores Que aún permanecen algunos Pero han girado Hacia otro lado Claro A ti en este proceso Del canto nuevo La canción de protesta Al Las canciones para chamacos ¿Te sientes más a gusto? Me siento muy a gusto Fíjate Yo comencé cantando Bob Dylan y Beatles Ya sabrás Ya de ahí me voy Este Mucho al folclor Y luego le sigo Con el canto nuevo Pero cantar para niñas y niños Sobre todo componer Es un gozo Trémelo Es algo muy, muy, muy alegre Algo muy rico Muy Te retribuye mucho Porque es así como Apapacharte tú a ti mismo Desde que eras un niño ¿No? Porque ves las miradas De las niñas y de los niños Y dices Caray Pues así la tenía yo ¿No? Sí Y hay un Todo un rollo Con la producción de En el caso de música Pero de literatura para niños Estoy acordándome de algo Que acabo de escuchar ayer Antier Que los libros de Roald Dahl Este es el creador De los Gremlins De Charlie La fábrica de chocolates Que ahora van a ser reescritos Porque pues quieren ser Políticamente correctos Y luego tratan a los niños Como si fueran Pues retrasados mentales Con todo el respeto Para los retrasados mentales ¿No? Pero que ya no quieren Que digan Que es fea ¿No? O chaparra O sea Dices bueno También a los niños Los niños no son No son tontos ¿No? Son personas Son personitas Y están en este proceso De creación Entonces Yo he escuchado mucho Tus canciones Están muy padres Porque además Mezclas ritmos Ajá Que son del folclor mexicano Pero con letras Para los chamacos Para que se entrenan Y me recuerda mucho A alguien Que es este Pesetti Luis Luis Somos grandes amigos Con Luis Ha venido aquí Es que él graba También con ventagrama Sí Claro Entonces él vino La primera Yo lo conocí Porque vino a entrevistarme Ahí a la mueca Ahí nos vimos Y yo ya lo escuchaba ¿No? Entonces nos hicimos Grandes amigos Viene a Morelia Generalmente cuando ha venido Desayunamos juntos Alguna cosa Sí Al teatro Morelos En varios lados Es un buen Buen escritor Una recomendación No tengo libros Ahorita en las recomendaciones Pero ahorita que dijiste Vamos a recomendar Bob Dylan Ahí tengo Todas las canciones De Bob Dylan En un libro Y Luis María Pesetti El canto nuevo La cultura michocana Chava Flores Chava Flores Que yo lo canté Muchos años Y aquí tuvo un programa El sistema michocano Conoce a tu vecino Conoce a tu vecino Ahí están Algunos programas De esos En la memoria Del sistema michocano En la televisión Vayan y veanlo Grabaron En la colonia Guadalupe Me acuerdo Una familia De músicos Grabaron a Ruth A la familia del río Paz Descanse A Chucho Los grabaron Una fedra chiquitita Que somos familia Son familia José Luis Casado con Ruth Sí pues bueno Todo Todo un árbol Una genealogía Diría Margot Glant Aquí de artistas En la presencia Luminosa Brillante Por esta luz Que nos avientan Los del sistema michocano Pero además Por su espíritu Creativo Creador De Elba Rodríguez Estamos aquí En el sistema michocano Radio Televisión Soy Caliche Caroma No le cambien No se vayan Permanezcan en sus asientos Ya volvemos En este librósfera Los libros son el reto Gracias Esto es Los cien pies del cien pies Incluso tuve una sala de lectura Que se llamó de esta manera Un cien pies se me subió a la nariz Quería que le contara cuántos zapatos precisa él Pero con tantos tantos pasitos me hizo reír De un estornudo el pobre cien pies cayó directito hasta mis pies Cuando el patudo vio mis zapatos se echó a reír No había amarrado mis agujetas y hacia la escuela no puedo ir Si en las mañanas me da flojera calzar mis pies Pobre patudo cuántos zapatos día tras día se pondría él Por esa causa no usa zapatos el buen cien pies No hay día que alcance para calzarse uno por uno todos sus pies No hay día que alcance para calzarse uno por uno todos sus pies No hay día que alcance para calzarse uno por uno todos sus pies Se acabó Gente del futuro, ¿cómo están? Déjenme comentarles aquí al lado de Eva Rodríguez Que continuamos, nos está acompañando en las recomendaciones del libro Su famada sección ya conocida por Ciro Gómez Leiva A quien pues tiene como el peinado de lechuga, ¿no? A quien le gusta mucho nos ha mandado mensajes Oye, esa conocición está padre Pues bueno, déjenme decirle gente del futuro que hoy es martes de carnaval Ustedes seguramente lo van a ver esto por mayo aproximadamente Pero hoy es martes de carnaval Y ojalá que toda la gente hoy se ponga hasta las manitas en tarifa Tirados así y vomitados y meados Como corresponde a los martes de carnaval Y miren, fíjate Elba que vino Noé No sé si conozcas que es amigo de Miguel Y bueno, también te ubica muy bien Y tenemos un amigo en común que viene de Estados Unidos Y es un amante de la obra de Charbukowski Y miren, me trajo una edición porque él dice que a Charbukowski Y hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Que a los autores hay que leerlos en la lengua original Y ya ven que ha estado esta idea de traducir es traicionar, ¿no? Hay una frase que es así, ¿no? El traductor es un traidor Aunque yo creo que también el traductor es el que posibilita la literatura universal Y bueno, aquí nos trajo a Charbukowski en las notas de un hombre sucio Que aquí lo tradujeron como las notas de un viejo indecente, ¿no? Algo así Entonces, bueno, es la primera recomendación Si quieren leer a Charbukowski Léanle el idioma que quieren La verdad es que Anagrama se pasó y nos dio unas traducciones En este castellano-español que es ¡Joder, tío! Pero bueno, no importa No importa, lo que importa es que lea Mira, no sé si conozcas tú la editorial Silla Vacía ¿Has escuchado por ahí? No, no Es uno de los alumnos De alumnos Uno de los amigos y colaboradores del gran Pepe Mendoza A ver si lo vamos a tener por aquí De la editorial Jitanjáfora Miguel Ángel García creó esta editorial que se llama Silla Vacía Editorial Están haciendo unos libros muy bonitos Mira este libro que se llama La noche en que un astro quiso ligar con la luna Es de un holandés que vive aquí Que es percusionista también Él se llama Hugo de Brom No sé si lo pronuncio bien Pero son estas cosas de libros de viaje Que son tan padres Recuerdo que de los libros más antiguos de viaje No sé si te acuerdas tú del Barón de Humboldt Y hay un libro que se editó aquí Que ya recomendamos en los primeros libros Que se llama Viajeros Extranjeros en Michoacán En la Secretaría de Locura de Michoacán En donde dan cuenta Por ejemplo ustedes no saben Pero aquí estuvo Simón de Beauvoir Estuvo en Pátzcuaro Fíjate Estuvo en Morelia aquí también Y hay un episodio en sus diarios En donde ella narra Que le encantó mucho Pátzcuaro Anduvo por ahí Creo que se echó unas tostadas de ceviche Con salsa búfalo Y bueno Le gustó mucho el Pátzcuaro Y en estos libros de viajero El Hugo nos trae la noche En que un astro quiso ligar con la luna En silla vacía editorial Tremenda editorial y local Una editorial michoacana Fíjate Sí ¿Te acuerdas tú De esta colección De la serie del volador De Joaquín Montín? Sí, claro Esa sí la recuerdo ¿Tú ubicas a Maruxa? Sí Sí, por supuesto Hizo teatro Porque ahí está Dentro de la serie del volador Está el teatro del volador Miren Maruxa Vidalta Se hizo famosa Por un libro Que se llama La papisa americana Pero hizo muchas cosas más Hizo teatro Hizo crítica periodística Publicaba en el Excel Ciberméxico en la cultura Y también hizo cuentos Aquí también están los cuentos Y este es uno de estos textos Nada como el piso 16 ¿No? Solo les menciono así No voy a entrar en la descripción Otro que también es un viejo conocido Humberto Guzmán No sé si te suena por ahí Nos hace esta De los buscadores de la dicha Chéquense las portadas De estas ediciones Son muy bonitas ¿No? Los artistas Ya en una ocasión Yo escribí sobre La gente que hace portadas Para libros ¿No? Que hace diseños para libros Que es todo un tema ¿No? Y mira Aquí está el otro de Maruxa El otro de la muerte Que estas son narraciones Ahí está la Maruxa Pero mira Te voy a enseñar Uno No sé si a ti te guste Vicente Ledeñero Sí, por supuesto Tenemos dos El redil de ovejas ¿Tú leíste alguna vez este? No Este Fíjate que en este De redil de ovejas Prácticamente habla de Todo este Odio que había En los años Después de que El general Cárdenas se fue Se dio Parece que Toda una campaña Orquestada del gobierno Para Perseguir a los comunistas ¿No? Entonces te decían Niño pórtate bien Porque si no va a venir El comunista Y te va Te va a comer De esto trata este El redil de ovejas ¿No? ¿Qué se refiere El redil de ovejas A los A los católicos Que de repente Siguen Lo que le dicen Los sacerdotes Y los llevan Al extremo del fanatismo Por ejemplo ¿Te acuerdas Aquella película Tremenda Basada en un hecho real De Felipe Casals Que se llama Canoa Que se refiere a un pueblo En Canoa Unos trabajadores Del Poli Del UNAM Que ellos van a escalar Creo que El Isla Sigua Si no mal recuerdo Y la gente Por el sacerdote Que además Excelente actor Este actor moreno De Lentes Oscuros Que también sale En las poquianches También de Felipe Casals Les manda Por la iglesia Por los micrófonos De la iglesia Bocinas que tiene ahí Que vayan Y linchen A los comunistas Y bueno ¿Recuerdas Que Vicente Leñero Hace una adaptación De Callejón De los milagros Claro Muy bonita Y también aquí tuvimos Jesucristo Sánchez O Jesucristo Ramírez Aquí lo recomendamos Pues son muchas Miren Nomás para Antes de irnos Guadalupe Dueñas No moriré De todo Guadalupe Dueñas Excelente escritora Se la recomiendo mucho Estos son cuentos De la Guadalupe Dueñas Otro más Agustín Yañez Agustín Yañez También un gran escritor Fue secretario De educación Carlos Fuentes Cumpleaños Miren Y no me quiero ir Sí Déjame ver Si aquí tengo Así está ¿Sabes qué se me antoja Hoy que entró A tu librería La sala de lectura De nuevo Una salita de lectura Ah pues podemos Puede ser Puede ser un proyecto Sí Aquí está El espacio Vimos uno con Miguel Hace años Este Que precisamente Digamos Cien pies Cien pies Ah Y entonces Y entonces Llega la gente A la sala de lectura Y hacemos Para toda la familia Pues eso está Está bueno Vamos a ver Si implementamos Algo así Y nos despedimos Con un Acaba de Cumplir su aniversario Más De la muerte No del nacimiento Porque él murió En noviembre En un avionazo Saludamos a nuestro amigo Ahí va llegando Raúl Casamadrid Que ya lo tuvimos En esos programas En la cárcel Ahí en el Cerezo El varonil Y el femenil Una vaso para Y anda por aquí Detrás de cámaras Y nos despedimos Con este De Jorge Y Barbuengoite Que es el atentado Y es justamente El atentado A Álvaro Obregó ¿No? Que sus últimas palabras No son esas Famosas palabras Que todos los héroes Dicen antes de morir Sino Le dice A estar en un restaurante Y Toral El asesino De Obregón Le dice Que si le deja Hacer un dibujo Antes de eso Obregón se despide Con ¿No tiene más Frijolitos charros? Y bueno Con estas recomendaciones Chequense muy bien Estos libros De la serie Volador Son muy padres Con Erba Rodríguez Que nos acompañó aquí Muchas gracias Erba Rodríguez Un gusto Un gusto estar contigo A ver Que te inviten ahí El Goyo Que te dé un programino Y un chequecín Algo para mí Algo Falta Hay un programa ahí Creo que acaba Tiene un poquito Que acaban de hacer Como ciencia para niños No recuerdo Lo vi y me gustó No me acuerdo Ahora el nombre Pero en la próxima edición Les recomiendo Pero sí Ojalá que se pueda armar Algo más para niños No hace falta mucho trabajo Para niños Soy Cali Chicaroma Elba Rodríguez Estamos con el equipo Del Sistema Michoacano De Radio y Televisión En una edición más No sé qué programa es este Pero nos vemos pronto Y cuídense mucho Por favor Sistema Michoacano De Radio y Televisión Presentó Gracias por ver el video Gracias por ver el video